Hola, estimados amigos, contadores, abogados y contribuyentes en general. Ediciones México Triunfador se complace en someter a su amable consideración su libro más reciente, titulado La Trampa de las Facturas Compradas, consecuencias legales aplicables a las personas físicas y morales que intervienen en la comercialización de CFDIs que amparan operaciones inexistentes, simuladas o ficticias de la autoría del licenciado Alejandro Ponsa Rivera y Chávez y su servidor Alejandro Ponsa Rivera. Esta obra está disponible en las sucursales de las librerías El Sótano, Gandhi, Porrúa y además ustedes pueden adquirirlo en línea en las páginas de internet de dichas librerías con el beneficio de que no se pagarán gastos de envío. Ojalá compartas este video con otros contadores, otros abogados y con todos los contribuyentes que conozcas a fin de que todos los mexicanos conozcamos esta información y de esta manera podamos conservar nuestro patrimonio, nuestros patrimonios personales y familiares en las próximas décadas y nuestros descendientes estén en condiciones reales de llevar una vida digna de seres humanos. Bien, el presidente de la República, la jefa del SAT y el procurador fiscal de la Federación han manifestado recientemente que en este sexenio se va a combatir con contundencia la comercialización de CFDIs que amparan operaciones inexistentes y han anunciado que en breve se iniciará un programa radical implacable para erradicar la compra de facturas que amparan operaciones inexistentes similar al que se llevó a cabo para combatir el huachicol. Por eso es importante que los mexicanos conozcamos las graves consecuencias aplicables a todas las personas físicas y morales que de alguna manera participan en la comercialización de los CFDIs que amparan operaciones inexistentes a fin de que actuando con inteligencia abandonemos para siempre dicha práctica que no solo es ilegal sino que incluso es delictiva todo ello con el propósito de que por siempre conservemos nuestro patrimonio y libertad. Este libro tiene las siguientes características en primer lugar analiza el contenido del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación no de una manera aislada como si fuera una isla ajena independiente de todo nuestro sistema jurídico sino que lo analiza vinculándolo con todos los demás artículos de dicho código lo que permite conocer todas las graves y abundantes consecuencias fiscales, económicas y patrimoniales que son aplicables para todas las personas que de alguna manera intervienen en la comercialización de comprobantes que amparan operaciones inexistentes consecuencias que desafortunadamente los mexicanos desconocen y lo que los ha llevado a tomar y a ejecutar decisiones equivocadas en su perjuicio. Una segunda característica de esta obra es que detalla todas las consecuencias legales aplicables a todas las personas físicas y morales que de alguna manera participan en la comercialización de CFDIs que amparan operaciones inexistentes. Se analizan las consecuencias aplicables a los contribuyentes, personas físicas y morales que los adquieren. A las personas físicas y morales que los expiden. A los socios, representantes legales y accionistas de las personas morales que los adquieren o que los expiden. También se ven las consecuencias aplicables a las personas físicas que los enajenan y que se quedan con la comisión cobrada como también se analizan las consecuencias aplicables a las personas físicas que reciben la devolución del dinero por su adquisición. Algo muy importante es que también se analizan las consecuencias aplicables a los contadores de los contribuyentes que los adquieren, deducen y acreditan y también las consecuencias aplicables a los contadores y empleados de los contribuyentes que los expiden. Sin duda alguna, conociendo las graves consecuencias aplicables a todos los involucrados en la comercialización de CFDIs que amparan operaciones inexistentes, los mexicanos estaremos en mejores condiciones de adoptar la buena e inteligente decisión de abandonar para siempre esta práctica que no solo es ilegal, sino que incluso es delictiva que puede provocar que a futuro gran parte de los mexicanos pierdan su patrimonio y en casos extremos hasta su libertad. Una tercera característica de este libro es que no solo está dirigido a contadores y abogados, sino a todos los contribuyentes, incluso a sus familiares, motivo por el cual está redactado en un lenguaje cotidiano, entendible para cualquier persona. Es una obra interesante, amena y que está aderezada con ejemplos que clarifican y hacen visible todas las consecuencias económicas y penales aplicables a todas las personas que de alguna manera participan en la comercialización de comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Una cuarta característica de este libro es que aprovechando el desarrollo del tema de las facturas compradas, se hace un amplio recorrido por todo el contenido del Código Fiscal de la Federación, de tal suerte que queda palpable y evidente para el lector la necesidad, importancia y urgencia de que todos los mexicanos conozcamos a profundidad el Código Fiscal de la Federación, pues de esta manera estaremos en condiciones reales de conservar, proteger y defender nuestro patrimonio y libertad en los próximos años tan difíciles que nos esperan. Con la información que se proporciona en este libro se pretenden alcanzar tres resultados. Primero, que los millones de mexicanos que jamás han comprado facturas que amparan operaciones inexistentes nunca lo hagan, a pesar de que con insistencia existan personas que traten de inducirlos a incurrir en esa práctica ilegal de tal suerte que jamás pongan en peligro la conservación de su patrimonio y libertad. Segundo, que los cientos de miles de contribuyentes que equivocadamente y en su perjuicio han adquirido facturas que amparan operaciones inexistentes dejen de hacerlo por propia conveniencia, con lo cual dejarán de estarse exponiendo a las graves consecuencias que están previstas en la ley. Tercero, que los cientos de miles de contribuyentes que en el pasado equivocadamente han comprado facturas que amparan operaciones inexistentes por propia conveniencia, actuando con inteligencia, regularicen su situación fiscal en las condiciones más favorables para ellos, desde luego contando con una asesoría fiscal legal adecuada, que, de acuerdo a las circunstancias de cada contribuyente, que sin duda alguna varían de uno a otro, ¿verdad? que combinen la regularización de su situación fiscal con la conservación de su patrimonio y la permanencia de sus negocios, todo esto en beneficio de ellos mismos, de los mexicanos y de la hacienda pública. En este libro se alerta a todos los mexicanos de las graves consecuencias penales, económicas y fiscales aplicables a todas las personas físicas y morales que de alguna manera intervienen en la comercialización de comprobantes que amparan operaciones inexistentes. La finalidad que persigue esta obra es que los mexicanos conserven su patrimonio y sus negocios por siempre, pues solo de esa manera podremos salir adelante como pueblo y como país. Si los mexicanos que actualmente tienen patrimonio y negocios desafortunadamente los perdieran en los próximos años, no solo los empresarios y sus familias sufrirían las graves consecuencias de esas pérdidas, sino también esa pérdida afectaría a sus trabajadores, ya que al fracasar económicamente los empresarios cerrarían sus negocios, arrojarían a miles y miles de trabajadores al desempleo, quienes perderían sus sueldos y las familias de los trabajadores también dejarían de tener el sustento en sus mesas, por lo cual los sufrimientos se multiplicarían en perjuicio de todos los mexicanos. Asimismo, entre más mexicanos pierdan su patrimonio, más empresas cerrarán sus puertas y dejarán de pagar impuestos definitivamente. Y las empresas que subsistan, obviamente, al reducirse considerablemente el número de operaciones económicas que celebran, tendrán menos ingresos, menos utilidades y, consecuentemente, pagarán impuestos en cantidades menores, por lo cual, los ingresos tributarios disminuirán considerablemente, lo que provocará que a mediano plazo el gobierno carezca de recursos suficientes para financiar los programas sociales actualmente existentes en beneficio de los millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema, por lo que probablemente tendrán que cancelarse, momento en el cual la situación de los millones y situación de alta vulnerabilidad económica será más angustiante y más apremiante que la que actualmente tiene. no es privando de sus negocios y de sus patrimonios a los que tienen como vamos a salir adelante como país al contrario para que salgamos adelante como pueblo es necesario que los mexicanos tengamos cada vez más patrimonio y el primer paso para lograrlo es que los que hoy tienen patrimonio y dinero los conserven. Así como se dice que no puedes arrancar una flor sin afectar al mismo tiempo a las estrellas de igual manera sostenemos que no puede un mexicano perder su patrimonio y negocios sin afectar al mismo tiempo a todo el pueblo. Por eso esta obra persigue el noble fin de que todos los mexicanos que actualmente tienen patrimonio y negocios los conserven a futuro en beneficio de todos los mexicanos incluidos los mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema pues solo de esta manera el gobierno contará siempre con recursos suficientes para financiar los programas sociales en beneficio de los mexicanos en situación de alta vulnerabilidad económica. Como lo dice el actual gobierno todos a portarnos bien en todos los sentidos y especialmente en la materia fiscal pero para poder portarnos bien en materia fiscal tenemos que conocer las reglas del juego y estas reglas están en las leyes vigentes en el código fiscal de la federación especialmente y la intención que persigue este libro es que conozcamos esas reglas que están en el código fiscal para que todos efectivamente podamos portarnos bien en materia fiscal lo que será en nuestro beneficio y en beneficio de todos los mexicanos. Lo único que puede salvar a los mexicanos de todos los peligros que nos acechan es el conocimiento y especialmente el conocimiento de las cuestiones fiscales entre ellas el conocimiento de las graves consecuencias aplicables a todos los que de alguna manera participan en la comercialización de CFDIs que amparan operaciones inexistentes siendo la intención de esta obra colaborar en el noble fin de salvar a México es decir de salvar a los mexicanos. En esta nave que se llama México no hay pasajeros todos somos tripulantes por ello o todos nos salvamos o finalmente unos antes y otros después todos sufriremos en carne propia las graves consecuencias de no haber sabido como pueblo conservar nuestros patrimonios y negocios en nuestras manos. Al final de este video mostraremos la información de donde pueden adquirir este libro. Muchas gracias por su atención. Sean felices y que Dios ilumine nuestro entendimiento para que como pueblo nos salvemos en beneficio de las próximas generaciones nuestros descendientes. Gracias por ver el video